Las redes sociales despiden por última vez a Lilia Aragón, tras revelarse tan lamentable noticia sobre el fallecimiento de la actriz, se le ha dado una última despedida en redes sociales, Patti Chapoy fue una de las primeras en dar su pésame en su programa en vivo, asegurando que ellas eran muy cercanas, por lo cual su pérdida es bastante dolorosa, otros de sus compañeros como Juan José Origel también dio sus condolencias, en donde decía que la extrañaría bastante, dando a conocer que su amistad con ella la inició hace bastante tiempo en los pasillos de Televisa, en los cuales coincidían muchas veces y para él eso era algo gracioso, por otro lado Erika Buenfil, Raquel Garza, Rafael Perrín y la Galo España, no se hicieron esperar y en sus redes sociales han compartido la pena de su ausencia, con mensajes que hablan sobre lo difícil que son estas situaciones, pues es un trabajo muy fuerte el despedir a un amigo que conoces de mucho tiempo y en ocasiones no crees que esas noticias sean ciertas. Sugello Brego compartió también una de sus más grandes experiencias laborales en una obra junto a Lilia, la cual ella respetaba mucho, ya que dice que siempre se subía al escenario, se intimidaba por su presencia, ya que le daba miedo equivocarse en sus líneas y que la viera con ojos fulminantes, pero no fue así, sino que la abrazó y la felicitó por su tan increíble trabajo, por tal razón ambas fueron a varias giras juntas y en ocasiones hasta compartieron Camerino. Cabe destacar que gracias a su trabajo y a la gran persona que fue, es por esto y más que los artistas lamentan su ausencia.